¡Papá! ¿Qué quieres? Tengo cometo. ¡Arráscate! ¡Arráscame tú! ¿Dónde? Aquí, mi espalda. ¡No, más arriba! ¡Más abajo! ¡A un lado! ¡No, para acá! ¡Ah, ya! ¡Más fuerte! ¡Ay, no tan fuerte! ¡Abirita! ¡Ya! Bueno, pues ya. ¡Hasta mañana! ¿Hasta mañana? ¡Abre, vaya hasta que le duerma! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mambo! ¿Qué quieres? Tengo sed. ¿Ahora tiene sed? ¡Uy, Samira! ¡Ya no llego aquí! Voy a traerse de la noria. ¡Apíjate! ¡Ya no aguanto! ¿Te vas a dormir muy quietecita? ¡No le vayas a morder! ¡Ahí está el agua! ¡Ya se me quitó la sed! ¡Te vas a dormir por fin! ¡A mañana! ¡A mañana! ¡A mañana! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah, I get it! ¡Ya me doí! ¡Ah! ¿Qué pasa?